Música Iba yo paseando de vidas, mirando a finita, soñando cuando te vi Yo estabas entonces un poco quemando, parada en la puerta de la boutique Yo me iba acercando, tal vez palpitando lo que sentiría cerca de ti Tenía los ojos, te dije sonriendo, qué chica más linda que venden aquí Me preguntaste qué va a llevar, te dije nada Yo solo quiero mirar a los veces y molestarlas No se pudiera, no estaría antes de comprarla No con dinero, ni con cariño, yo nunca dejaría Este es el comienzo de un tiempo tan lindo, recorriendo calles, acuerdos de ti Este es el comienzo de un tiempo tan lindo, yo nunca me olvido de aquella boutique Música Iba yo paseando de vidas, mirando a finita, soñando cuando te vi Yo estabas entonces un poco quemando, parada en la puerta de la boutique Yo me iba acercando, tal vez palpitando lo que sentiría cerca de ti Tenía los ojos, te dije sonriendo, qué chica más linda que venden aquí Me preguntaste qué va a llevar, te dije nada Yo solo quiero mirar a los veces y molestarlas No se pudiera, no estaría antes de comprarla No con dinero, ni con cariño, nunca dejarla Este es el comienzo de un tiempo tan lindo, recorriendo calles, acuerdos de ti Este es el comienzo de un tiempo tan lindo, yo nunca me olvido de aquella boutique Me preguntaste qué va a llevar, te dije nada Yo solo quiero mirar a los veces y molestarlas No se pudiera, no estaría antes de comprarla No con dinero, ni con cariño, nunca dejarla Me preguntaste qué va a llevar, te dije nada Yo solo quiero mirar a los veces y molestarlas No se pudiera, no estaría antes de comprarla No con dinero, ni con cariño, nunca dejarla Me preguntaste qué va a llevar, te dije nada Yo solo quiero mirar a los veces y molestarlas Gracias por ver el video.